¿Estás pensando en ser voluntario en una protectora de animales? En este vídeo de Experto Animal, Enric de la Llega para la Protección de Animals y Plantas de Barcelona, nos explicará cómo es el día a día en una protectora y cuáles son las labores de los voluntarios. ¡Empecemos! Aquí en la protectora, aparte de que tenemos una estructura de trabajadores, que es imprescindible por el volumen de animales, la figura del voluntario es muy importante, porque hace un refuerzo en todo el trabajo que se hace a nivel de trabajadores y nos complementa cosas que o bien no se pueden hacer tan habitualmente o incluso nos amplía posibilidades de hacer trabajos que los trabajadores podemos hacer más limitadamente. Por ejemplo, el tiempo de los paseos, si vienen más voluntarios, se pueden hacer los paseos de los perros más largos y de mejor calidad. Nosotros, en principio, para ser voluntario de esta entidad, pedimos que la persona sea mayor de edad, evidentemente que le gusten los animales, y pedimos un compromiso de, al menos, una asistencia de una vez cada 15 días. Al menos, una asistencia quincenal. Básicamente, los voluntarios suelen estar aquí tres o cuatro horas, un poco también en función de la disponibilidad que tienen. Sobre todo, el trabajo que realizan los voluntarios es de paseo de perros. También, puntualmente, pueden ayudar en otras tareas, pero, sobre todo, lo que hacen es reforzar el paseo de perros, que es una de las actividades más importantes porque hay muchos animales, sobre todo, en el caso del paseo de perros. Hay perros que vienen con miedos, con síntomas de maltrato, con desconfianza hacia la gente. Entonces, el tema del paseo es súper importante, no solo por los trabajadores, sino también por estos voluntarios que pueden sacar a pasear estos animales, darles cariño, darles mimos. Entonces, esto les refuerza, les ayuda a que se vayan socializando un poquitín mejor. Hay otras tareas que, a veces, también pueden ayudar, pues no sé, limpieza de la ropa que utilizamos, por ejemplo, limpieza de instalaciones, pero, en general, el trabajo más importante de los voluntarios es el paseo de perros. El día a día de la protectora es bastante intenso, la verdad. Os explico un poquitín cómo funciona. En principio, el primer trabajador entra a las ocho aquí. El primer trabajo que se hace es de limpieza y hacer unos primeros paseos porque hay animales, por ejemplo, que no hacen sus necesidades en las jaulas, solo lo hacen en la calle y, entonces, nada más llegar aquí, pues hay que sacarlos porque llevan muchas horas esperando. En cuanto se hacen estos primeros paseos, pues ya se empieza la limpieza a fondo de todas las jaulas, todas las instalaciones y, más o menos, sobre media mañana, a partir de las diez, diez y media, ya se intensifica el paseo para que salgan todos los animales. Aquí los perros pasean un mínimo de dos veces cada día, por la mañana y por la tarde, a veces dos veces por la mañana, dependiendo un poco de la organización que se pueda llevar ese día, pero intentamos que salgan mínimo mínimo un par de veces a pasear. Tenemos también una zona, un patio bastante grande, donde los animales también se pueden, se sacan de la jaula y se suben allí para que tengan más espacio, puedan correr un poco. Incluso se utiliza a nivel de socialización, juntando varias jaulas o animales que no conviven continuamente, para que se vayan acostumbrando a estar con otro tipo de perros. Los gatos, ya lo estáis viendo en esta zona donde estamos, están libres, con lo cual el tema paseo lo tenemos solucionado porque ellos se mueven por donde quieren y aquí el trabajo, pues también es básicamente limpieza porque es una zona muy grande y hay que limpiarla cada día a fondo. Una vez se hacen estos paseos, más o menos sobre las doce y media, la una, se da de comer a los perros, luego se les da un ratito de descanso para un poco facilitar su digestión y que estén tranquilos y luego ya por la tarde se vuelven a hacer los últimos paseos. También hay, además de esto, pues todo el trabajo veterinario, no solo de dar las medicaciones de los animales que lo necesiten, sino también de esterilización de animales cuando vienen sin operar, tratamientos de resfriados, de diarreas, hacer el seguimiento de la salud del animal, bueno, todo lo que es un mantenimiento veterinario de los 200 animales que más o menos tenemos aquí. En el caso de los gatos también, pues bueno, ellos por aquí se mueven libremente por donde quieren y también a nivel veterinario, cada día sube la veterinaria a echar un vistazo a los animales y ver si hay alguno que le detecta algún problema para tratarlo. Ser voluntario, la verdad es que es muy gratificante. Si te gustan los animales y te integras y conectas bien con este mundillo que es bastante duro, te lo puedes pasar bien y te puedes sentir muy satisfecho. Tampoco es fácil porque a veces pues ves perros que entran en condiciones, o gatos también, que entran en condiciones muy malas, que han sido maltratados, que tienen mucho miedo. Entonces, pues bueno, evidentemente pues a nivel emocional también te afecta esto. Y puntualmente pues también algún... Vives casos de perros, por ejemplo, que no los adopta nadie y que están muchos años en la jaula porque no consiguen una familia de adopción. Incluso algunos que se pasan años aquí y al final pues acaban falleciendo aquí porque no han conseguido encontrar una familia. Por suerte estos casos son mínimos, pasan muy poquito. Pero bueno, a veces pasa y claro, los voluntarios que han creado un vínculo importante con ese animal, pues también lo pasan mal. Aparte de esto, yo pienso que siempre hay que mirar la parte positiva de este tema y pensar en todo lo que haces para ayudar a los animales. Y la parte negativa, pues que también la hay, pues bueno, dejarla un poco de lado y reforzar esta valoración positiva del tema del voluntariado. A ver, nosotros animaríamos a todo el mundo que le guste un poco el mundo de los animales, que quiera colaborar, pues que intente hacerse voluntario, al menos dentro de un tiempo cuando pase esta emergencia que tenemos ahora mismo con el virus, que nos está restringiendo mucho la asistencia de personas al refugio. Pero cuando se normalice todo, animaría a la gente, pues que como mínimo que llame, que pregunte cómo funciona el tema del voluntariado, en qué pueden ayudar. Y también una cosa muy importante que hay que resaltar, es que la gente se interese por lo que hace una protectora. Porque a veces no es tanto el tema de ayudar físicamente y de venir aquí como voluntario, que es importante, pero también el efecto de información que tenemos las protectoras con la gente que desconoce totalmente el problema del abandono y el problema del maltrato con animales, que es muy importante en España, esto también es muy importante. Que la gente sea consciente de que es un problema muy importante, que está sin resolver a pesar de las leyes que hay y que sigue habiendo muchísimo abandono y muchísimo maltrato en nuestro país. Como ves, ser voluntario en una protectora de animales puede ser muy duro, pero también muy gratificante. ¿Y tú, has hecho alguna vez de voluntario en asociaciones de animales? ¡Hasta la próxima, expertos!